hola gente bonita cómo están el día de hoy espero que muy bien ya estamos iniciando un mes y hoy les traigo un vídeo sobre un pedido que hice en una página que ya les había hablado esta página si no se acuerdan o no saben se llama aliexpress deja muchas cosas chinas con precios muy económicos tardan mucho en llegar el envío yo sé pero hay productos que valen la pena por la espera estoy grabando este vídeo con una de las cosas que pedí que es un aro de luz lo estamos estrenando y la verdad si me gustó mucho entonces luego una imagen de por aquí de este aro de luz pues me costó aproximadamente 615 pesos en dólares son 31.99 dólares los precios se los va a estar dejando por aquí y también los productos este aro de luz me gustó porque trae tres pies es de 12 pulgadas tiene los tres niveles claro amarillo y medio claro y la intensidad tú la bajando subiendo menos al usaba o más al usada yo la pongo en la acción pero si se los recomiendo por el precio tiene buena calidad buena luz la intensidad es buena también y pues vean aquí ustedes el claro ejemplo en este vídeo el pedido fue de 12 o 13 productos han añadido como 6 contando con el aro de luz entonces vamos a abrir esto a los demás se los va a estar enseñando por instagram así que vayan y síganme el primer producto es este de aquí hay cosas que pedí para mi hija se los voy a dar a ella y es este de aquí que es un esmalte ya lo abrí para no tardar tanto en abrirlo esta miniatura esta miniatura es muy fácil esta así súper chiquito pero pues ahora hace práctico y mi hija hay que poner uñas entonces para que vaya empezando se me hace bien déjenlo a ver el color es como verdecito o algo así tan chiquito ya sé y lo que me gustó de este esmalte es que trae sticker de regalo de estos pedí creo que 5 más entonces todavía no me llega cuando lo pruebe mi hija o si es que me pone a mí este shellac que es de gel pues ya se los voy a estar diciendo que tal funciona la marca pero para el precio suena hace bien ya sé que está muy chiquito lo siguiente es esto de aquí nada más lo voy a abrir así porque es otra cosa para mi hija es una lámpara para las uñas muy práctica aquí tiene las patitas aquí tiene las patitas que es de esa led que se me hace un tamaño muy práctico porque es portátil la puede llegar a todos lados y se carga con su cd entonces ahí le voy haciendo cositas para que empiece a ponerlo ya que la pruebe y todo les diré por instagram que tal le fue lo siguiente esto si es para mí o no sé porque estaba viendo que pedí y encontré estas calcamonías que se ven para las uñas se me hicieron muy bonitas pero pues no sé si ponérmelas o no me hacen medio anuñada entonces si no las uso se los voy a dar a ella también para que las utilicen ah lo siguiente es este perfumito pero eso lo había pedido la vez pasada no sé cómo lo enviaron apenas hasta ahora se me hizo muy práctico está muy mini la verdad pero huele rico no sé que era otra cosa pero bueno ven después de 3-4 meses apenas llevo esta cosa así es aliexpress impredecible te puede llegar raro bueno hasta ahorita es el único paquete que me ha llegado tan tardados todos me han llegado muy bien unos 2 meses, 3 meses ya por último pero no menos importante es esta caja ah, pedí una lámpara LED 3D desde aquí entonces voy a tener que sacarla con cuidado pero vienen muy protegidas y me gustó trae su base trae su base trae el diseño lo pones aquí unas cosas lo vas a imaginar que se pone así y trae su conector es que estoy pidiendo cositas para ir decorando aquí mi habitación es que estoy pidiendo cositas para ir decorando aquí mi habitación es muy bonita es muy bonita es muy bonita es muy bonita con eso que es amor mucho amor para ustedes les voy a estar dejando un video de referencia porque ahorita el enchufe está demasiado corto no voy a alcanzar a mostrárselos pero me encantó según esta llegada hasta noviembre igual bueno ya estamos casi ya estamos en noviembre verdad pero yo un poco antes que iba a llegar a mediados ya estamos a felicidad de las cosas que faltan por llegar son esmaltes y pienso que más bueno hasta ahorita tengo nada de los esmaltes presentes necesito checar ahí mis pedidos pero creo que si serían los esmaltes y brones que les conseguí mañana creo que pedí varios tonos para ella pero lo que van a pasar a poner es acrílico que esperan que empiece por mi hasta aquí el videito de hoy yo esa página si se la recomiendo pero pues si quieren tardar mucho en esperar sus productos pues cómprenlo y y de todos modos aquí abajo los voy a estar dejando los links de los productos para que vean directamente con el vendedor que les recomiendo yo pero si quieren el producto que les llegue en una semana o 15 días saben que buscar otro tipo de páginas como Amazon Mercado Libre pero esta página la verdad hasta ahorita está muy satisfecha con ella disculpen las fallas pero ya ando cansadona y es hora de dormir gracias por verme nos vemos en el siguiente video acuerdanse de suscribirse a mi canal y de seguirme en las redes sociales les espero por instagram y facebook y nos vemos en otro video hasta luego bendiciones